Música Me llamo María Soledad Araya y soy la dueña del Vedambrejas El Miradón. Nos encontramos en el Cerro Playa Ancha, la calle Levarte 251. Esta casa es construida en el año 1915, era una ruina cuando la compramos, pero nos sentimos muy orgullosos de haberla recuperado y tenerla en estas condiciones. Nuestro negocio nace por la cercanía con las universidades como una residencia de estudiantes. Con el paso de los años, el año 2002, iniciamos un nicho con el turismo. Nos encontramos con Fundación Chile para capacitarnos. Con Cercotec hicimos un proyecto donde nos hicieron la página web, tuvimos nuestras primeras facturas. Y así luego participamos con un proyecto IDM para colocar energías renovables. Actualmente nosotros tenemos paneles solares para el agua caliente de las duchas, ¿no es cierto? Tenemos las apoyetas LED, casi el 90% de la casa está implementado con apoyetas LED. Tenemos también aireadores de agua en las duchas y en las llaves de lavamanos, de manera que el ahorro de agua también sea importante. Para mejorar nuestra gestión he ido implementando pequeños detalles, como por ejemplo poner en las habitaciones pequeños cartelitos donde dice si no va a estar en la habitación, apague la luz. Cuando ponemos un hervidor para hacer un té, un café, el agua que queda en él, guardarla en un termo de manera de no volver a consumir esa energía. El reciclaje, ¿no es cierto? Que es importante también. Tenemos todos los bins para ello. Yo percibo que ha habido un ahorro que es importante. También estamos tomando nuevas prácticas con las capacitaciones del proyecto Mi Pima Energía. Es muy importante para los clientes, ellos valoran mucho eso. Y creo que también por eso nos eligen.